Y una de las cosas que me llama la atención es que cuando he hablado con gente que es de Guadalajara, me han dicho que es una ciudad, aparte de tener como este pedo de la inclusión de la comunidad LGBT muy a la vista, que a la vez es una ciudad muy conservadora dentro de la nación. Y no sé, dentro de tu punto de vista, ahora que me comentas de lo que la comedia que dice, ¿no? La neta funciona así. Digo, la comedia también evolucionó bastante. La gente antes podía estar con la misma rutina durante años y nadie se las hacía de pedo. Pero dentro y fuera de la comedia, ¿cómo es realmente el conservadurismo de Guadalajara? De Guadalajara. Fíjate, hay un sector recalcitrante en Guadalajara, como en todas las ciudades, panistas, que les encanta tener esta onda tradicional, entre comillas lo pongo, porque sí hay una banda recalcitrante que no apoya a la comunidad LGBT, que no apoya a estas nuevas ideas. Yo, sinceramente, el pedo de la comunidad siempre ha sido muy fuerte en Guadalajara. O sea, eso es real. O sea, lo que dicen de, oye, el chistecín, ¿no? De que, oye, en Guadalajara hay mucho homosexual. Pues sí, güey. Como en todas las putas ciudades, güey. Allá hay un chingo, güey. La única diferencia es que en Guadalajara a lo mejor se sienten un poquito más libres. Hay zonas donde están completamente tranquilos. Hay marchas, hay chingos de mamadas. Más cómodos. Sí, y no nos asusta. O sea, realmente nosotros podemos ver muchas personas de la comunidad y somos, o sea, es muy normal. Está muy normalizado, pero sí hay un sector recalcitrante. En cuestión de la comedia, creo que ha evolucionado mucho, ha evolucionado mucho la comedia en el sentido, y eso lo hace la gente, el público, al final de cuentas. Entonces, no sé si te recuerdas que anteriormente los comediantes hacían muchos chistes de ser el, ay, el chico raro, el, ¿sabes? Ese tipo de chistecitos de que, ay, tengo un amigo que hay, ¿sabes? Antes funcionaban muy bien y la gente se reía. Ah, sí, porque yo tengo un primo que es así, ¿no? Ahorita ya no funcionan, vato. Ya no funcionan. Entonces, ¿por qué? Porque a la gente ya no le da risa. Dices, meh, no me da risa que estés actuando como homosexual cuando no lo eres, carnal, ¿sabes? Y eso los comediantes mismos lo van viendo. Entonces, la comedia va a cambiar en función de lo que consume el público. Entonces, ya ahorita en Guadalajara ya no hay comediantes que le jueguen al chiste de ser gay, por ejemplo, ¿sabes? Porque saben que no da risa. Y el comediante lo que quiere es hacer reír, güey. No le interesa otra cosa más que hacer reír. Entonces, cuando ve que un chiste de jugarle al homosexual no da risa, ok, por ahí no es. Y ya, se acabó el pedo. Entonces, la comedia va a empezar a cambiar y evolucionar en función de que el público deje de aceptar ciertos chistes, güey. Esa es la única. No es responsabilidad del comediante cambiar la comedia. Es responsabilidad del público. O sea, pasa como manera secundaria. Es correcto. El comediante lo que hace es tomar lo que ve en la sociedad, ponerlo en una tarima y decir, esto me parece cagado. Por lo menos en el stand-up. Yo veo esto en mi vida, yo veo esto en la sociedad, yo veo esto en mi círculo social y me parece cagado. Se los pongo y si a ustedes les parece cagado, qué chido. Ahorita ya a nadie le parece cagado que jueguen a ser homosexual o que jueguen, ay, sí, te gusta que te piquen en la... No, güey, o sea, sí, yo tengo un primo, pero no tiene nada gracioso, güey. Yo conozco a su pareja, güey, es amigo de la familia. O sea, si me explico, ya está muy normalizado ese pedo, lo cual me parece genial. Me parece muy bien. Entonces, la comedia va a empezar a cambiar a partir de que el público comience a cambiar lo que consume, güey. Y eso no lo hacemos los comediantes, lo hace la sociedad en general, güey. ¿Y crees que antes haya sido diferente en el sentido de que como estaba menos normalizado, se sentía como una cierta de mística al hablar del tema en general y por eso funcionaban los chistes o porque simplemente era conservadurismo en la mente? Es que antes había más conservadurismo. Entonces, si tú haces, vuelvo a lo mismo, hacías un chiste de homosexuales y decías, ay, tengo un primo que le encanta, este, ¿no? Que le truene la reversa. Y todos, ja, 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 sí, como tu primo, la chingada. ¿Sí me explico? Porque había ese tabú, güey. Había ese tabú de decir, si es cierto, yo tengo un primo que parece que le encanta que le truene la reversa, pero no lo dice. ¿Y por qué no lo dice? Porque justamente la gente no lo aceptaba, la sociedad no lo aceptaba. Eran perseguidos, güey. Entonces, a partir de que empieza a cambiar la sociedad, que es más aceptado todo este tema, pues ya no es gracioso, güey. Deja de ser gracioso porque ya no es tabú. Recordemos que parte de la comedia también, los comediantes sí estamos en esa línea del tabú, güey. Entonces, cuando te empiezas a meter en esa línea, estás, oh, sí es cierto, yo me acuerdo de este pedo, ¿sabes? Entonces, cuando ya se vuelve muy normal, muy de, ah, es mi vida cotidiana, no me da risa que te burles o que te satirices. Está como el blackface. No sé si recuerdas el blackface. Sí, que Dave Chappelle tiene una, uf. No sé si has visto el Chappelle Show. O sea, yo sé que Chappelle es tu comediante favorito. Mi comediante favorito, es uno de mis comediantes favoritos, es Jeff Chappelle, pero mi favorito es Jim Jeffries. Jim Jeffries, ok. Dave Chappelle, en el show de Dave Chappelle hace el whiteface. No sé. Pues lo voy a buscar para que la gente lo vea. Dave Chappelle, whiteface. Que el show de Dave Chappelle, la neta, siento que tiene mucha... O sea, que la gente que realmente consume cosas en inglés lo va a digerir muy fácil y muy... Y lo va a gozar más que la gente que sabe inglés por encima. Porque siento que tiene muchas, muchas referencias dentro de la... De la cultura americana. De la cultura americana, como esta madre, que si tan solo se abriera. Bueno, es que también como se grabó... Ah, ¿por qué no puedo poner? Ah, imágenes. Dave Chappelle. Bueno, Dave Chappelle es uno de los mejores comediantes. Definitivamente, como comediante en general, no como estando pero, me gusta muchísimo. Pero como estando pero, sí prefiero a otros comediantes, la verdad. Aunque me gusta mucho lo que hace como estando pero. Es un comediente muy completo. Chappelle es... Sí. Chappelle, show. Ajá. El blackface, el whiteface. Es una sátira, básicamente. Es una sátira. Hace comedia la inversa, ¿no? Entonces, pues antes a la gente le parecía muy chistoso en esos entonces que... Que la gente hiciera el blackface. O sea, que gente blanca se pintaba de negro y acturan como simios. Y acturan como ese tipo de cosas. Ajá, qué cagado, ¿no? Sí es cierto. Y ahorita ya es, güey, no está nada chistoso. Es muy ofensivo. Es denigrante, cabrón, ¿sabes? Sí. Y eso pasó conforme el tiempo, conforme la sociedad fue cambiando, fue mejorando. Y también me parece que no puedes juzgar a la gente que hacía comedia en ese entonces con la moral de ahora, güey, ¿sabes? Entonces... Por lo mismo. Por lo mismo, güey. Es como la gente que dice, ay, tengo un... Mi abuelo es súper machista, ¿no? Es súper machista y él dice que las mujeres deben de estar en su casa. Y la chingada. Ay, es pinche viejo misógino, machista. Pues sí es, güey. Pero él creció en otra época, güey. Deja tranquilo al viejo, güey. O sea, ya se va a morir, vato. O sea, déjalo en paz, güey. O nomás dile, conmigo no te metas y ya. O sea... Sí, o sea, no te metas, no convivas. Velo como un viejito y ya, güey. O sea, no lo vas... Como un loquito del centro. Como un loquito del centro, güey. Con todo respeto a los loquitos del centro. O los que te abren la puerta del Oxxo, ¿no? O sea... Dios santo. Este... Sí. Siento que debemos de ver la actualidad y evolucionar como sociedad. Y va a haber muchas cosas que a lo mejor a nosotros nos parecen muy chidas. Y a lo mejor en 20 años a ti te va a parecer algo muy normal. Y dices, güey, es que mis tiempos estaban chidos, güey. Y cuando estés en esa edad de 40, 50 años vas a decir... Verga, no entiendo estos morros, güey. Eso nos pasa a todos, vato. Siento que pasa mucho en el tema de la música. Uy, sí. La música es...